Mi mente, mi corazón Necesita una dosis de tu amor Yo te busco de día y noche Solo en ti encontraré lo que yo anhelo Paz, yo necesito paz Mis dudas desvanecen cuando tengo tu paz Paz, yo necesito paz Mi mundo se renueva cuando tengo tu paz Eres mi escudo Y mi refugio Tú prometiste estar conmigo hasta el final Yo te busco de día y noche Solo en ti encontraré lo que yo anhelo Paz, yo necesito paz Mis dudas desvanecen cuando tengo tu paz Paz, yo necesito paz Mi mundo se renueva cuando tengo tu paz Aunque mi mundo se esté cayendo Aunque yo ya no tenga fuerza Tú seguirás a mi lado siempre Eres tú mi fortaleza Paz, yo necesito paz Paz, mis dudas desvanecen cuando tengo tu paz Paz, yo necesito paz Mi mundo se renueva cuando tengo tu paz Paz, yo necesito paz Paz, mi mundo se renueva cuando tengo tu paz Paz, yo necesito paz Paz, mi mundo se renueva cuando tengo tu paz Paz, mi mundo se renueva cuando tengo tu paz Paz, yo necesito paz Paz, mi mundo se renueva cuando tengo tu paz Paz, mi mundo se renueva cuando tengo tu paz Necesito, necesito paz Necesito la de tu paz Señor Yo necesito paz No necesito paz